Estos son un montón de mollas que encontré el año pasado, plantines que estaban acá escondidos entre medio de las Florencias y les hice unos canteritos acá abajo, en el CCD, para que empiecen a forestar acá, porque de esta ladera no hay casi y les encantó, porque miren lo que ha crecido, yo les pongo unos marcadores para saber cuando venían a echarles un poco de agua cuando viajo pero no duran nada, tengo que descubrir algún material que resista el sol y el viento y no sé, probé con cinta de aluminio de la que se usa para forrar caños y también se quiebra y se vuela, acá hay otro, aunque este como acá está fácil de llegar por la vaca ya se lo comieron todo, pero bueno, ya sabiendo que está, hay varios, hay como más de 10 y para allá hay más, pero está medio difícil de llegar, así que después a la tarde cuando baja el sol voy a poner un poco más agua con fertilizante, así superan la altura de la boca de la vaca miren este chiquito que lindo se puso, tiene ahí su pocito para juntar agua, unas piedras está sacando un brote hermoso y este es un santofilum, 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 santoxilum, coco o fagara coco que lo podré un poco acá arriba para que tenga para crecer, podré el otro, el mochi, arriba y ya saco la primera vez que da un ramillete de frutas así que está más o menos contento, hay tan pocos de estos arbolitos que es una pena, hay 7 en todo el terreno capaz y hoy descubrí acá, no sé por qué motivos que siempre paso por acá es chino, ¿cómo se llama? rombofilia, rombodifolia, algo así, que le dicen moradillo y es un árbol grande que mide como un metro ochenta, nunca lo había visto y para allá siguen las cintas rojas con un montón de plantines que encontré otro moradillo, otra cinta roja con un mochi asomando acá otro mochi con su canterito para juntar agua y bueno, como acá no hay nada y es muy seco, cuando agarren van a andar bien